hola a todos mis amigos de este tu canal go to viajes tu canal de viajes el día de hoy el tema es la nueva regulación que va a regir a partir del 11 de octubre de este año que ha impuesto el gobierno japonés para todas las personas que quieran venir aquí al país de japón como siempre agradeciendo a todas las personas que se siguen suscribiendo a este canal ya sabes no te olvides dame like suscríbete aquí abajito donde dice con letras rojas suscribirse hacer clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas de esta forma no te vas a perder ningún vídeo que yo suba a este canal así que sin más tiempo que perder comencemos hola a todos mis amigos de este canal go to viajes si es la primera vez que estás viendo este canal mi nombre es ricardo y tengo más de 20 años trabajando aquí en el aeropuerto internacional de narita aquí en japón como la mayoría ya debe de saber o habrá visto en televisión en noticias es esta nueva regulación ya se está en todas las plataformas de internet también en los canales de televisión donde dice que el primer ministro de japón el señor fumo kishida ha informado ha dado esta nueva noticia de que a partir del 11 de octubre las nuevas regulaciones las restricciones que tenía el japón van a ser un poco más flexibles esto tiene tres puntos la primera es que ya no van a necesitar visa para poder venir a japón en este punto hay que hay cosas que todavía no están bien especificadas hay que esperar en la noticia oficial pero por ejemplo hasta el día de hoy muchas personas necesitan visa para poder venir a japón según esta nueva regulación ya no van a necesitar visa para poder venir a japón pero aquí hay algo que todavía no está bien claro no está bien definido cuáles son las nacionalidades o las personas de distintos países que no van a necesitar visa por el momento sólo se sabe de que las personas que tengan nacionalidad norteamericana no van a necesitar visa para poder venir a japón ya sea de turista esto es muy bueno porque porque hasta el momento muchas personas que hacían tránsito solamente hacían una escala en japón pero que su escala era el día siguiente no la podían hacer porque hasta el momento no está permitido hacer escala internacional en japón que pase al día siguiente me explico si tú llegabas hoy día a japón y tu conexión para irte a singapur a otro país del sudeste del asia era el día siguiente no estaba permitido pero con esta nueva regulación si vas a poder hacer un tránsito una escala así tu conexión sea el día siguiente entonces ya no se va a necesitar más visas solo hay que esperar la lista de los países que estén dentro de esta regulación este es la número uno el segundo punto es la cantidad de pasajeros la cantidad de personas que pueden venir a japón hasta antes del 7 de septiembre de este año la cantidad máxima que impuso el gobierno para todas las aerolíneas en total era de 20.000 esto era hasta antes del 7 de septiembre después del 7 de septiembre la nueva regulación dijo de que era 50.000 aumentaron de 20.000 a 50.000 ahora a partir del 11 de septiembre el gobierno japonés está planeando quitar esta regulación no más cantidad máxima de pasajeros que pueden aceptar las aerolíneas esta noticia es muy buena para las aerolíneas y también para los pasajeros porque antes así las aerolíneas tengan mucha cantidad de personas que querían viajar hacia japón no se podía aceptar a todos porque tenían un límite una cantidad máxima de pasajeros con esta nueva regulación regulación ya no van a tener este problema y esto va a ser de que va a haber más demanda y los pasajes van a bajar poco a poco este punto lo que va a hacer es que muchísimas más personas vayan a venir de turista a japón 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 está tratando de incrementar la cantidad de pasajeros cantidad de personas que vengan a japón como turistas el otro punto también que es muy importante y que va a cambiar es que hasta este momento todas las personas que querían venir de turistas a japón tenían que comprar un paquete turístico y por intermedio de una agencia de viajes hasta el 7 de septiembre todas las personas tenían que comprar un paquete turístico un tour completo hoteles pasaje aéreo de transporte y esto se tenía que hacer por intermedio de una agencia de viajes y esto incluía a una guía turística esta regulación era hasta el 7 de septiembre después del 7 de septiembre cambió ya no se necesitaba la guía turística sin embargo si tenías que tener tu paquete turístico a partir del 11 de octubre esta regulación se va a anular no se va a necesitar comprar un paquete turístico y lo que sí es que vas a poder venir como antes del corona cualquier persona va a poder comprar su boleto y va a poder venir de turista siempre y cuando estés dentro de la lista de países que no necesita visa este punto hay que esperar un poco más que salga la noticia oficial del gobierno japonés así que este punto también es muy buen es muy importante es muy buena noticia para muchísimas personas que querían venir a japón como turista pero comprar un paquete turístico era demasiado caro que costaba mucho los boletos los transportes el hotel ahora tú mismo vas a poder comprar tu boletos por internet y hacer tus reservaciones de hoteles de paseos aquí dentro de japón así que muchachos amigos no se olviden son tres puntos que van a cambiar a partir del 11 de octubre hay algo también que quiero que sepan y que esté bien claro esta información todavía no es una información oficial hay varios puntos que todavía no están bien claros hay que esperar que el gobierno japonés de un informe oficial apenas tengamos esa información yo les estaré dando haciendo un vídeo para que ustedes lo puedan bueno entonces resumiendo estos tres puntos es muy bueno para no solamente para el gobierno japonés que lo que hace es incentivar el turismo y también ayudar a la economía de aquí de japón sino también para nosotros las personas que viajamos porque como dije en estos tres puntos la cantidad de pasajeros de 20 mil subieron a 50 mil y a partir del 11 ya no va a haber límite de pasajeros que puedan venir a japón esto hace de que la demanda sea mucho más y los pasajes bajen de precio porque en este momento están bien altos esto nos va a convenir a todas las personas que nosotros nos gusta viajar o tenemos que viajar en algunos casos por trabajo otra de las cosas que conviene también que es positivo para todos nosotros es que si eres de los de los países o tiene nacionalidad de los países que ya no necesiten visa entonces vas a poder viajar a japón sin necesidad de tramitar ningún tipo de documento ante una embajada o ante un consulado japonés como es hasta ahora va a ser como antes del código pero esto va a depender de la nacionalidad y de la lista de países que de el gobierno japonés la otra es de que ahora sí ya vas a poder comprar tus boletos directamente en cualquier página de internet y ya no va a necesitar de hacer ese trámite por intermedio de una agencia de viaje donde te va a costar muchísimo dinero hacer turismo aquí en japón bueno amigos espero que este vídeo les guste a todos ustedes y les sirva de mucha información para los que ya están planeando venir a japón de turistas que sé que son muchos porque me están llegando muchos mensajes de personas que ya están planeando venir en octubre en noviembre en diciembre y que todavía no han comprado sus boletos les aconsejo que esperen un poquito más de aquí falta poco para el 11 de octubre y cuando sacan la información oficial ustedes ya van a poder comprar todos sus boletos aéreos sus reservaciones de hoteles así que no se olviden dame like comparte con tu familia con todos tus amigos y si no estás suscrito suscríbete aquí abajito donde dice suscribirse con letras rojas dale clic clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo que yo suba a este canal go to viajes tu canal de viajes entonces nos vemos en el próximo vídeo chao chao